Hola amigos y estamos otra vez en esta casa Ya estamos viniendo diario Ya están empezando a romper esas partes Que son las que necesitan reemplazarse Como ven aquí ya está bien Pero vamos a quitar esas partes Lo que estoy pensando es que si hay muchas partes rotas Por ejemplo ahí, esa es la única parte que tiene rotas Más rotas, estoy pensando en mejor toda la pared completa Cambiarla, eso ya depende de la decisión que tome el albañil Todas esas partes también las han estado quitando en los otros cuartos Todo eso, como aquí Y En esta parte Ya te van a quitar también las maderas Ahí van a quitar esta tabla Ahorita, también te trabajas de ahí arriba Y esto también lo van a reparar Y pues ellos van a hacer, los albañiles van a hacer todo lo que es de Eso de Concreto y yeso Yo voy a hacer todo lo de las ventanas Quitarlas Las que pueda quitar Y las que no, pues Las vamos a pintar ahí mismo A lijar, a pintar y a barrizar Para usar las mismas ventanas Y pues Muchas gracias Les quería agradecer a todos los que se están Suscribiendo Y a los que no, pues ¿Qué esperan? Hay que suscribirse Se las agradecería mucho Y pues Vamos a seguir Vamos a seguir Preparando esto Para poder arreglarlo Vamos a empezar primero La primera parte que voy a arreglar Van a ser esos Todos los de abajo Los de arriba los voy a dejar hasta el último Porque Pues Ya le encontramos demasiados detalles Pensamos que iba a ser mucho menos Pero ya Después de De Verificar todo Es demasiado Lo que hay que arreglar arriba Porque hay unas paredes que hay que tumbar Toda la El yeso Porque están como aquí Miren Miren Es como aquí ¿Si ven? Se cae Aquí vamos a también Que también quita Pero esto No es nada A comparación de lo de arriba Aquí solo van a ser poquitas partes Pero ya si es demasiado Y pues bueno Voy a seguir Quitando yo lo de aquí abajo Para que Ya que hayan quitado lo de arriba También voy a grabar arriba Y pues Vamos a darle para Acabar rápido Y Como se los dije No olviden suscribirse Dejar su dedito arriba Y gracias a todos Que nos están apoyando con los videos Porque gracias a ustedes Es que estamos haciendo esto Y Pues vamos a ir grabando Y aquí ya quitamos Esta parte Y quitamos la La puerta Como pueden ver La puerta está ahí Y Les quiero ir grabando Todo lo que vamos a hacer De paso por paso Porque pues no me voy a tardar Casi nada En grabar Y Como pueden ver Ahí ya está bien Ya está muy feo Mira Mi compañera va A golpearle Como pueden ver Aquí pueden ver Como está ya todo Así pasó en cierta En la otra pared Por ejemplo ya Hay una parte O sea Es todo como Yo digo como por aquí así Pero ya después Ya cuando llegas Como por acá Ya está Duro El material Como que nada más Es donde estaban Las puertas Como que Como aquí Ahí ya se está poniendo duro Pero como quiera Lo tenemos que Desimbarlo más Que se puede Como aquí ya está duro Pero tenemos que ir quitándolo Ahora vamos a Por acá Como pueden ver Ahí está duro Como quiera Lo vamos a tratar De quitar Un poquito más de fuerza Pero Hay que Quiero hacer las cosas bien Así que vamos a Todos los detalles Los vamos a A dejar bien Se supone que este cuarto Ya se está Nomás Mejor Pero Pues vamos a Tratar que quede bien Y Mañana Que Que estén arreglando Esa parte Otra persona Va a estar aquí Limpiando los baños Lo vamos a tener que Echar un cepillo Y ajax Porque esto lo llevas Con la máquina de presión Pero pues No quito Hay que echar algo líquido Y en lo que Ellos están haciendo Eso Yo voy a estar Lijando las puertas Y Quintándolas Y pues vamos Les vamos a enseñar Que más Es lo que estamos Quitando de aquí Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar Estas tablas Que como ven Las Disculpen por el ruido Las pusieron Las personas Que estaban Que trataban De cuidar la casa Pero aún así Se metían Porque en toda la casa Hay madera de esta Le ponían madera buena Pero la La destruían Y pues Honestamente La madera aquí Es muy cara Así que empezaron A poner Usadas Botales Y lo que podían Pero como quiera Venían personas Y se metían Porque cuando Vinimos La primera vez Encontramos botellas De cerveza Y todo Y pues Las personas Aquí tampoco Pueden estar cuidando Todo Todo el día Y pues Cuando veían a alguien Que se quería meter Pues lo regañaban Y decían No sabes que No puedes entrar Es una propiedad Es que es tejido O sea no puedes entrar Pide permiso Y pues te vamos a dejar Entrar Pero pues Pidiendo permiso Vamos a quitar También esto Y vamos a quitar Todo esto Voy a tratar De quitar Todas las que estén En varios lados Y Para que haya espacio Para trabajar Porque estas creo Que no se van a poder quitar Vamos a tener que Lijar aquí Y las piedras Que se pueden quitar Son las que se muestra Y estas voy a tratar De hacer lo más posible Por recuperarlas Muchas de estas Me las voy a llevar Para en mi casa A poner alguien Que las empiece A lijar Y a A lijar Y a A poner mancha Me imagino que es color chocolate Y barniz Y vamos a tratar De usar lo mismo No porque no Podamos comprarlo Porque nos saldría Más barato Comprar la madera Que estarla lijando Y perder tiempo En lijarla Pero como queremos Que todo lo original Quede Pues vamos a usar lo mismo Así como todos Ustedes lo pidieron Que usaramos El mismo material Y pues bueno Vamos a seguir llevando Y como ven aquí Ya quitamos Lo que son Las vistas Estas Las que van aquí Que son como Las que tienen La puerta Esa Esa también Se las quitamos Esta puerta La voy a tener Que quitar Porque como ven Yo no entiendo Como era Que trabajaban Antes las personas O si era la forma De hacer las cosas Pero No entiendo Por qué Está esta madera Aquí Metida O sea Si sé que está Agarrando la puerta Obviamente Es para que no se mueva Pero no sé Por qué Para empezar Por qué La pusieron Tan grande Pudo haber sido Un poco más chica Para que alcanzara A agarrar bien La de esta Porque si se dan cuenta Aquí Miren No es nada Lo que está agarrando De la De De yeso O lo que haya sido Lo que le pusieron Como pueden ver Ni cemento Fíjense Aquí como está De grueso Quiero ver A ver si puedo Enfocar Como está De grueso Aquí Y fíjense Aquí No es nada No es ni No sé Ni un centímetro Y así Vamos a quitar Nosotros estos O bueno Tal vez podría ser Que antes No hubiera tornillos Porque veo que Solo usaron clavos Aquí No pero En todas las puertas Si tienen tornillos O sea que Acá Oh no Pero acá también hay Vamos a ver Con esto Vamos a dar cuenta Bueno si Las puertas Si tienen Tienen tornillos Yo lo que voy a hacer Voy a quitar Estas tablas El marco Vamos a pintarlo Y a restaurarlo Lo mejor que podamos Pero esta tabla La vamos a quitar Y vamos a poner Taquetes Y tornillos Vamos a ponerle Aquí todo Aquí todo De cemento Toda esta parte Vamos a quitarle Vamos a poner Cemento Y vamos a poner Con tornillos Porque se me hace Mucho mejor Tornillos Y taquetes Y pues esta La vamos a quitar Igual Todo Todo esto La vamos a quitar Y pues Es muchísimo trabajo Cada vez Que entro Un cuarto Y veo Es cada vez Muchísimo Más trabajo Como pueden ver Aquí también Todo esto Miren Quiero que vean Ni siquiera Tuve que hacer Un esfuerzo Miren Sin hacer fuerza Bueno aquí Si hice poquita fuerza Pero Miren Esperen Ahí esta Si se dan cuenta Ese y esta bien Y estas cosas A fuerza Las tengo que Que quitar Porque No pueden quedarse así Sería Bueno si Ese y esta bien pegado Pero se va a quitar Para poner todo completo Este Esto con un esmeril O con un cincel Muy despacito Lo vamos a A quitar Porque Yo no creo Que vendan ya De esta Este material O tal vez Lo pueden hacer Pero Como les digo Yo quiero tratar De usar Aunque salga Aunque salga mas caro Tratar de usar Lo original De esta casa Porque es lo que cuenta Y en esto Sabemos tener un poco De problemas Porque En estas partes Ya esta podrido El El ladrillo Vamos a buscar La forma De tratar De ponerlo Porque no queremos Hacer nada De solo ponerle Cemento Ya queremos Que Que sea lo mas Seguro Porque si van a hacer Algo con esta casa Pues necesitamos Que este 100% seguro No solo Al ahí se va Porque pues De nada Tendria Sentido Y pues Muchas gracias A todos Los que están Viendo nuestros videos Ustedes son los Que están Restaurando esta casa Porque ustedes Son los que Están en nuestros videos Ustedes son los Que están haciendo Que ganemos Dinero Para hacer esto O sea Todo es Gracias a ustedes Yo solo di la iniciativa Pero ustedes Están haciendo El mayor trabajo Que es Ver los videos Que es para que Nosotros ganemos Pues los ingresos Para hacer todo esto O sea Obviamente Yo no voy a cobrar Por hacer esto Yo no gano Dinero para mi Pero yo gano La satisfacción Y El respeto A las personas Y Suscriptores Vistas Todo es lo que yo gano Y pues lo demás Lo que es el dinero Es Para esta casa Así es que Vamos a seguir No sé si voy a seguir Grabando Porque quiero Avanzar rápido Porque Pues el albañil Tiene que hacer esto Así es que me tengo que apurar Y aparte Me voy a llevar Como todas estas Los que son Las vistas Como les estaba diciendo Esas me las voy a llevar Para mi casa Ya las voy a Arreglar Y mañana las voy a traer Pero les voy a estar grabando Voy a tratar de grabar Un video Diario Para que vean Como van los avances Para que vean Estén en todo esto Y pues Como les digo Todo esto es gracias a ustedes Así es que Se los agradecemos Muchísimo Y pues Si no están suscritos No olviden suscribirse Y Nos vemos en el próximo video Ya había Terminado el video Pero Estuvimos tomando Una pequeña decisión Y al parecer Vamos a tener que quitar Mucho De esta pared Tal vez le vamos a quitar La mitad De todo eso Porque Mientras más le golpeaba Si no le golpeaba Recio Porque obviamente Si le golpean Fuerte Pues se cae Aún así Se ha yeso Porque está viejo Pero Le golpeamos Súper despacio Y se caía todo eso Como pueden ver Esos los quité Con mucho cuidado Aunque no batallé Solo los jale tantito Y se cayeron Pero con cuidado Para Solo limpiarlos Y que queden como este Como pueden ver Para volverlos a utilizar Estos Que son los originales Y como pueden ver Esto se caía Súper rápido Y pues De hecho Cuando estaba aquí Solo Tenía mi pie Tenía mi pie Tenía mi pie aquí Y cuando golpeé Me alcanzó a caer En un dedo Pero Como son pedacitos pequeños No me pasa nada No se preocupen Pero Vamos a tratar de Bueno Si ven Como se cae todo eso Así es que Para que quede bien Vamos a tener que hacer Ya no van a hacer parches Ni pequeños Ni medianos Van a hacer parches Grandes Para poder Hacer que quede todo bien Y pues Bueno Es lo único Que les quería decir Para que Supieran lo que Si iba a hacer aquí Y pues Tal vez creo que Pensé que nos íbamos a tardar Más De lo que haya pensado Pero ahora pienso Que todavía nos vamos a tardar Mucho más Porque son muchas cosas Así es que voy a tener que Conseguir más personas Que nos ayuden A hacer todo eso Porque si Se ve que es demasiado Pero pues Vamos a Vamos a tratar De que todo quede Quede bien